Lo invito a que se una a esta comunidad que es arroba Ramos Fuster con TH. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la senadora por el Instituto Federal, Dolores Padierna Luna, el que nos haga favor de tomar la llamada. Senadora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tú eres secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión de Justicia. Y en base a esta Comisión de Justicia, haces una propuesta de que se le retire el fuero a los presidentes de la República para que puedan ser auditados o puedan ser juzgados o llevados ante la justicia. ¿Nos puedes platicar qué te mueve a presentar esta propuesta y cómo la están tomando ahí en el Senado? Muchas gracias por la entrevista. Sabrá en tu audiencia que estamos discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la República. Se reforman muchas leyes, la Constitución entre otras, para hacer una fiscalización a fondo que evite la corrupción y se hace sanción a aquel servidor público que incurra en desvíos presupuestales o ocupe los recursos públicos para la corrupción. La corrupción es uno de los mayores daños o mayores males que tiene nuestro país. Y dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción contra la corrupción se hacen muchas modificaciones muy importantes, pues como la fiscalización en tiempo real, va a haber mayores sanciones, entre otras cosas es a todos los servidores públicos, porque son los servidores públicos de todos los poderes los que manejan recursos públicos. Claro, entonces no va dirigido exclusivamente al Presidente de la República. Y el Sistema Nacional Anticorrupción que nos llega de Cámara de Diputados excluye al Presidente de la República. Entonces decimos que el Presidente de la República es un servidor público. Claro, debe someterse a los mismos criterios, ¿no? Esta ley debería de aplicarle también al Presidente de la República. Sin embargo, se le excluye. Entonces nuestra propuesta es incluir al titular del Poder Ejecutivo en este Sistema Nacional Anticorrupción. Pero para ello tendríamos que modificar la Constitución, porque la Constitución le da inmunidad al Presidente de la República y por eso estamos modificando nosotros el 108 Constitucional para que se le elimine el fuero al Presidente de la República y a quienes tengan fuero. Para que, por ejemplo, ahorita quienes tienen fuero, además de los legisladores, el Presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales. Senadora, perdóname que te interrumpa, pero sí me surge una duda. En el caso de los legisladores, el fuero es para la libertad de opinión. Si cometen un delito, obviamente pueden ser procesados y para que se haga esto tiene que autorizarle a la misma Cámara. En el caso del Presidente de la República, se le embistió en su tiempo de un fuero que necesitaba para protegerse ante las acciones que realizara como Presidente de la República y obviamente los grupos, que habían grupos de diferente manera de pensar y que tenían armas, obviamente, no lo pudieran tumbar y ya ves lo que sucedió en toda la época, obviamente antes de la Revolución y post-revolucionaria. Esto que se pretende de quitarle el fuero al presidente no sería desprotegerlo, por ejemplo, cuando tome una medida, no sé, en contra de aquellos saqueadores del petróleo en su momento y que lo puedan acusar, por ejemplo, de manoseo o acoso a una muchachita con tal de meterlo a la cárcel y quitarle la figura presidencial y de esa manera no proceda, es decir, que le inventen un delito. ¿El quitarle el fuero no sería desnudarlo, desprotegerlo? Pues no, más bien es quitarle la inmunidad que en realidad ha servido para la impunidad. Y más allá de ejemplos especulativos, pudiéramos hablar de casos concretos como Casa Blanca, la Casa Blanca de los Pinos, que realmente pues se vio, se demostró un conflicto de interés que simple y llanamente no se puede sancionar porque el presidente goza de impunidad constitucional. Esa es una de nuestras propuestas, pero en realidad estamos haciendo también la propuesta de que se establezca, por ejemplo, la extinción de dominio cuando los bienes que hayan sido adquiridos a través de actos de corrupción pues no queden así, sino que se les quiten y puedan declararse en extinción de dominio. Ahora, senadora, en el caso, por ejemplo, de la Casa Blanca, perdón, en el caso de la Casa Blanca, pues la casa no es del presidente, es de su esposa, ¿no? Y ella no es funcionario público. No se le puede investigar por ese lado porque si no hay manera de que compruebe que los ingresos fueron lícitos, pues ya está cometiendo un delito la primera dama, ¿no? No, porque ella no es subidora pública. Por eso, pero si la ley prevé para todos los ciudadanos que si no tenemos manera de comprobar la licitud de nuestros ingresos, pues podemos ir hasta la cárcel, ¿no? Ese enriquecimiento es lícito. En ese caso, lo que se está cuestionando es la preferencia en las licitaciones para un grupo empresarial, que es el Grupo IGA, que desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se lo privilegió con contratos millonarios y nada más en año y medio que iba de este gobierno ya se le habían dado todos los principales contratos multimillonarios a ese empresario. Y casualmente ese empresario le dona, entre comillas, o le presta o le renta o le den una casa de esa dimensión a la familia presidencial. Evidentemente que hay conflicto de interés. Por eso estas leyes, pues aquí ya se considera que es conflicto de interés, se describe muy bien, y se castigue, se sanciona severamente. Pero al presidente no se le podría aplicar la sanción porque goza de inmunidad. A todos los demás servidores públicos sí. Insisto, hay otras propuestas como la de establecer la extinción de dominio, eliminar que realmente la Auditoría Superior de la Federación pueda hacer auditorías en tiempo real, que todos los órganos internos de control, como el titular de la Secretaría de la Función Pública, sean ratificados por el Senado de la República, cosas que pueden ayudar a que se revise más la actuación del gobernante. Senadora Dolores Padierna Luna, ¿tú cómo ves? ¿Crees que esto prospere en el Senado de la República y que se tome en consideración estas propuestas que ustedes están haciendo como para modificar el 108 constitucional y realmente poner en una justa dimensión al presidente de la República? Lo que quiero decir es que el TRD desde hace muchos años se ha venido proponiendo por estas medidas que hoy juntas se llaman Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Que el TRD va a aprobar esta reforma es muy importante, es de avanzada, trae cosas muy importantes, muy positivas y que tiene ausencias o omisiones como esta que mencionamos de poder modificar el 108 constitucional para quitarle la inmunidad al presidente de la República. Ya nos dijeron tanto el PRI como el PAN que no lo van a aceptar. No la van a acompañar. Y por lo tanto, pues es muy probable que no nos acompañen en esa propuesta. Nosotros decimos que es algo muy sencillo, que esta ley va dirigida a todos los servidores públicos. Claro. De los tres poderes de la Unión y de los órganos autónomos. No se escapa nadie. Claro. Es un tribunal de cuentas el que se está creando para seguir el destino de cualquier peso público. Sí, del mal manejo que se pudiera hacer de los recursos públicos. Senadora, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas comentado cómo va esta propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley. Y me gustaría invitarte a que nos acompañes en ese espacio para que posteriormente pudiéramos ir más a fondo sobre los detalles de esta misma ley y de las propuestas que hacen ustedes como grupo parlamentario. ¿Te parece bien? Me gustaría muchísimo y lo agradezco, don Temano. Muchísimas gracias. Al contrario, siempre información útil para la toma de decisiones. Senadora Dolores Padierna Luna, senadora del PRD por el Distrito Federal. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Ella es también vice-correcta